Música Damos inicio así en nuestro primer bloque, en este caso visitando el municipio de Lincoln a la Secretaría de Producción del municipio para hablar con uno de sus miembros sobre los diferentes proyectos que se están trabajando en el sector agropecuario. Lincoln entró dentro de los municipios que tienen la emergencia agropecuaria por sequía así que hay un montón de planillas que los productores se pueden arrimar a solicitar para tener descuentos en la parte impositiva y también un montón de proyectos que el municipio junto con el sector está trabajando en ganadería, en agricultura, en créditos para el sector. Quedate ahí y disfruta de esta entrevista. Música Bueno, en principio el censo de los tambos se terminó de realizar recorrimos 76 establecimientos de los cuales encontramos dividido en tres partes entre pequeños, medianos y grandes tuvo un muy buen resultado porque de ahí sacamos un panorama bastante amplio de cómo está la parte láctea de Lincoln y pensábamos que iba a ser peor pero bueno, dentro de todo seguimos, la gente sigue confiando en la lechería y creo que el resumen fue positivo porque quedamos en contacto con los productores y esto viene de la mano que ahora en enero seguramente vamos a lanzar el programa ATOL que se llama Tambos Organizados Lincoln la idea es arrancar con grupos de tamberos con pocos con dos grupos o tres grupos de 10 tamberos empezar a brindar el asesoramiento técnico que empiecen a compartir experiencias, tanto genética compra de insumos y demás y a partir de ver cómo funciona esa prueba piloto empezar a incluir a otros gracias a Dios tuvimos la posibilidad de conectarnos con la gente de Hacha la Asociación de Creadores de Orlando Argentino que también nos van a dar un apoyo en este programa la idea es por ahí empezar a trabajar con ellos en lo que es calificación que es algo que es muy importante para la genética en el tambo que un tambero sepa calificar una vaca primero por la cantidad de litros que da y otras por también el consumo que hay vacas que son más grandes, más chicas entonces que aprendan a calificar y que cada uno pueda buscar la genética acorde a lo que haga la idea por ahí es ver si se puede hacer una calificación de empezar con pequeños o medianos hacer una calificación que si la puede hacer desde el municipio si puede salir desde el municipio estaría buenísimo y si no, bueno, cobrándole un mínimo arancel porque obviamente son caros pero bueno, eso es algo de lo que estamos trabajando ahora y que a futuro creo que es bastante importante desde el lado que nos toca estar hoy apoyar a los productores desde ese lado bueno, yo creo que en los tambos chicos o medianos lo que hace falta mejorar es un poco lo que es calidad de leche un poco de bienestar animal que eso son cuestiones que hoy en día se están empezando a tratar y estamos haciendo agua en general y otra cosa es también un poco la genética digo yo porque pensar que con buena genética se pueden producir mayor cantidad de litros y además tener, o sea, con vacas más chicas por ahí vas a tener menos costo de comida como quien dice en ese sentido y otra también que los productores chicos por ahí no se abren tanto a las nuevas tecnologías eso es otra falencia que yo digo que los nuevos que están empezando a entrar por ahí son más predispuestos o te preguntan en cambio los viejos son bastante cerrados y siguen como a la antigua y yo le invito a esa gente a que se abra y a que empiece a innovar porque la tecnología es buena es buena, sirve y está probada y en cuanto a lo bueno destaco muchas cosas o sea, el otro día justo vino un periodista colega tuyo de bichos de campo y fuimos a visitar Mitiquile que es el primer tambo estabulado de automatización de ordeño voluntario se llama en verdad que tenemos en el partido del INCO ellos tienen cuatro tambos ese tambo son creo que 300, 400 vacas que la verdad que el que no conoce es fantástico para verlo porque el animal en cuanto a bienestar animal el animal se ordeña solo la cantidad de veces que quiere o sea, en verdad son cuatro veces que le permite que le permite ir a ordeñarse en eso hay muchos establecimientos que están invirtiendo en tecnología y siguen apostando sin saber lo que va a pasar porque la Argentina hoy viste y hoy hacer una inversión de esas tiene un costo de 10, 15 años de amortización que es muchísimo y seguir apostando eso es lo que más recalco creo que ahora también en la suerte van a estar por armar un robot también y varios establecimientos la vigilancia también creo que tienen tambos bastante ellos tienen tambos grandes así que eso es lo que recalco de los tambos grandes que son son muy importantes para la producción no solo local sino del país porque voy a calcular que producen alrededor de 100.000 litros entre cuatro tambos que están ubicados en Arenasa para que te des una idea eso es muy importante no solo para el ámbito local sino para para la cuenca lechera en general del país y tenerlo acá en Lincoln es bastante es un orgullo y que la gente siga queriendo invertir porque sería muy fácil hoy cerrar el tambo siembro todo y no apuesto más a la lechería así que por un lado resumirte eso que si eso es es bueno recalcarlo la verdad que este año nos pusimos el desafío desde la Secretaría de Producción en conjunto con la Subsecretaría de Turismo de de realizar un expoqueso distinta un poco más más grande pensando más a futuro ya que es una fiesta nacional creo que se está decretada y decidimos dar el paso hacerla en la en la sociedad rural además de eso poner otro otro tipo de actividades también un poco más para el lado de la producción ahí tuvimos hicimos unas charlas que estuvo Martín Basterrica dando dando una charla sobre automatización de ordeñe cómo trabaja un robot y lo que son los tambos estabulados sistema pastoril de sistema de automatización de ordeñe vino Nico Crespo que está un chico que es de Alincol pero es ingeniero agrónomo está en erradicado en Valcárcel él va a trabajar un poco conmigo lo que es el proyecto de tambos hicimos un resumen del panorama comparamos un poco de lo que fue el censo comparado con con las otras cuencas lecheras de la provincia de Buenos Aires además quién más estuvo vino la gente de Hacha que tuvimos la posibilidad de tener animales ahí hicimos una en una calificación enseñó a varios productores y veterinarios que se arrimaron a hacer una especie de calificación de cómo cómo elegir una una vaca para para que sea para que sea productora de leche y después en cuanto a lo que es productora la verdad es sacarse el sombrero la mayoría de la fábrica de acá de Lincoln siempre aportando su granito de arena desde donde pueden y la verdad que se hizo un laburo muy lindo desde el municipio en general creemos que este año fue la mejor expo que eso que hemos tenido y vamos el año que viene va a ser mejor todavía porque cada vez vamos subiendo más el nivel sí desde la provincia entramos en la emergencia agropecuaria ya se pueden venir a retirar las planillas acá o las mandamos por mail como les quede cómodo si se quieren acercar a la oficina mejor les explicamos más o menos cómo llenarlas eso van a tener una retribución en lo que es AFIP ingresos brutos y demás es para productores ganaderos lácteos y agrícolas o sea no hay no hay o sea no solamente tienes que hacer agricultura sino si haces ganadería también podés podés anotarte tenemos tiempo creo que hasta ahora hasta fines de diciembre así que los invito que si se vengan a pedir las planillas y si fueron afectados por la sequía o por cualquier factor climático se pueden se pueden registrar eso por ese lado está bueno que den una mano chiquita grande no importa pero bueno creo que suma desde la provincia nosotros ya teníamos un plan que es el plan municipal que se le hacía un descuento en las guías para las enfermedades venéreas de bovinos que es tricotico camperiosis y la otra no tricomona ficus y campiobacteriosis perdón no soy veterinario bueno se hizo la provincia lo hizo obligatorio hasta ahora hasta diciembre tienen que presentar los ETS de los raspajes de los toros los veterinarios los cargan en la página del ministerio y se le hace un descuento por análisis de animal siempre y cuando lo hagan a los análisis en un laboratorio que esté adherido a la provincia o que sea un laboratorio de la provincia en Lincoln no tenemos ninguno creo que el más cerca está en Chacabuco pero bueno dentro de todo protestaron un poco los veterinarios pero bueno yo creo personalmente que es algo que está bien que se hizo obligatorio por una cuestión de que el que realizaba los ETS y tenía tenía un campo libre de venerias se le saltaba el todo de los vecinos y le hacía un desastre entonces como que está bueno que haya empezado a trabajar por lo menos pusieron el pie en adelante empezar a trabajar hacerlo obligatorio y por ahora creo que viene funcionando bastante bien y la gente bueno por ahí al principio se hace medio engorroso el tema pero es como todo cuando fue el carbunco lo mismo se van a poner al 1 o 2 años ya después ya lo tenés aceitado como es vacunación en general desde ese lado está buenísimo después lo que es la parte nosotros ganadera para este año tengo un proyecto que se llama Plan Más Ganadero Lincoln la idea es empezar desde ahora desde el 1 de diciembre hacer como hicimos el censo de los tambos la idea hacer un censo ganadero pero no tan tranquera tranquera como fue el de los tambos porque es más complicado obviamente hay mucho más territorio animales tiene un montón de gente entonces la idea ya que están los invito va a ser a partir seguramente desde el 1 de enero vamos a tener un formulario que va a ser online que ellos ahí van a poder con unas preguntas van a poder registrarse y que nos quede como dato para principalmente conocer la cantidad que hay además de eso los formularios van a tener preguntas como si fueron afectadas por la sequía o demás factores y la idea de empezar a laburar con este proyecto es juntarse con gente de entidades algún veterinario algún agrónomo productores y empezar a trabajar más que nada sobre pequeños y medianos productores que son los que más afectados siempre estamos tanto con asesoramiento después ver la posibilidad de hacer vínculo con algún banco que ahora la semana que viene me voy a reunir con el genente del banco CREICOP o Banco Nación o Banco Provincia pueden ser cualquiera de los tres todavía no está definido como para que den subsidios o que den créditos para lo que sea refacción de alambrados aguadas o incluso comprar animales para un montón de cosas que se puedan usar así que bueno por ese lado está muy crudo el proyecto todavía no no lo no lo terminamos de cerrar pero la idea principal es esa y bueno tener un técnico un agrónomo que a la gente que necesite asesoramiento pueda ir al campo y puedan consultar donde sea una vez por mes por cualquier duda duda que tengan y ayudar desde ese punto a la gente escucha la mariachi play at midnight are you with me are you with me are you with me I wanna dance by the water are you with me drink some margaritas by a string of blue to